En el lago un pato, en el lago un pez, en el lago un sapo, uno, dos y tres. Toman un barito, nadan sin cesar, juegan a escondidas y van a almorzar. En el lago un pato, en el lago un pez, en el lago un sapo, uno, dos y tres.